Ok, video número 240 del curso de FastAPI. En el video anterior aprendimos acerca del cambio de estado, del cambio del código de estado de un RISP. Pasemos a este nuevo tema, Advanced Dependency. Ingresamos ahí. Listo, dependencias parametrizadas. Todas las dependencias que hemos visto hasta el momento están fijas en una función o clase. Pero podrían existir casos donde se quiera, digamos, lograr establecer parámetros sobre las dependencias. Sin tener que declarar diferentes funciones o clases. Imaginemos que queremos tener una dependencia que compruebe si el parámetro de consulta Q contiene un contenido fijo. Pero también queremos ser capaces de parametrizar ese contenido fijo. Es decir, habrá un contenido por defecto fijo y un contenido variable. En Python existe un modo de hacer que una instancia de una clase se pueda llamar. Como será eso, ya lo veremos. No en la clase en sí misma, la cual está como, digamos, invocable. Que se puede llamar. A veces las traducciones a español no son muy fidedignas. Entonces decimos de esa manera, casi como una aproximación. Listo, dice, no la clase en sí misma, pero una instancia de la clase. Es decir, creamos un objeto y sobre ese objeto podríamos hacer esa invocación de este método especial. Los métodos especiales empiezan con dos guiones al piso y terminan con esos mismos dos caracteres. Bien, entonces nos dan el código para Python 3.6. Voy a colocar el de 3.9 o superior. ¿Qué hay aquí? Desde Typing importamos Annotated desde FastAPI Depends y FastAPI. Creamos una API. Luego creamos esta clase que se llama FixedContentCutieChecker. Básicamente es una clase que permite comprobar el contenido de una consulta fija. Tenemos el, digamos, el inicializador para pasar el valor al parámetro FixedContent. Al atributo. Este en sí, a ver, este es el atributo y este es el parámetro del init. Ok. Y aquí viene el call. En este call, básicamente, tenemos el parámetro de consulta Q, que tiene el valor por defecto cadena vacía. Y hay contenido. Entonces, básicamente, aquí ¿qué pasa? Preguntamos si ese contenido fijo está en Q. ¿Vale? Aquí puede retornar True o False. Cuando Q no está presente, sencillamente retornamos False. Creamos un objeto de la clase FixedContentCutie. Este será el valor por defecto para FixedContent. ¿Vale? Ahí está bien. Y ya aquí, en esta función de operación de ruta, bueno, está el decorador. Y en esta función, el... A ver... El contenido fijo se describe de la siguiente manera. El tipo de dato es Annotated. Puede ser Bull. Y aquí vendría el comprobador. O sea, Depends. Tiene este Checker. Y se supone que internamente se llama esta función. Es lo que yo entiendo ahí. Lo que vamos a retornar de esa función de operación de ruta, es un objeto JSON. Que básicamente nos da la respuesta para este parámetro. Según lo que hay aquí. Un valor falso o verdadero. True o False. ¿Qué más encontramos en esta parte? En esta situación, Call es lo que Fase API usará para comprobar los parámetros adicionales. Y las subdependencias. Y esto será invocado al pasar un valor al parámetro en la función de operación de ruta más adelante. Ok. Tan, tan, tan. Aquí nos explican que este es el constructor. No hay nada raro ahí. Básicamente es pasarle un valor al init. Cuando se instancia un objeto de esta clase. Entonces lo que pasemos aquí. Se asignará a este atributo de la clase FixedContentCuryChecker. Ok. Listo. Que básicamente, esencialmente, ese método init se invoca de forma implícita. Creamos una instancia. Aquí le pasamos como valor var. Nada raro. Y esa será la... A ver. Y ese... Esa será la manera de invocar nuestra dependencia parametrizable. Que tiene var dentro del parámetro FixedContent. Ok. Usar la instancia como parte de la dependencia. Luego, podríamos usar este Checker en una expresión DependsChecker. En lugar de escribir esta expresión. O sea, Depends está recibiendo un objeto Checker. Estamos pasando una instancia que es Checker. Esta variable es una instancia de FixedContentCuryChecker. Perfecto. Y... A ver. No estamos pasando la clase en sí. Como se pretende en esta expresión. Nos quedamos con esta. Y... Cuando se resuelve la dependencia, FastAPI invocará Checker de la siguiente manera. O sea, a Checker, básicamente, le estamos pasando el contenido de ese parámetro Q. Es así como se entiende. Y pasar cualquier... Cualquier... El valor. Dice... Unpassed whatever that returns as the value of the dependency in our pass operation function. A ver. Trato de entender esto aquí. Dice... Y pasar... Eh... Lo que retorna como valor la dependencia en nuestra función de operación de ruta. Como el parámetro FixedContentIncluded. A ver. FixedContentIncluded. Ok. Para ese parámetro. A ver. A ver. Es lo que se está resaltando en este último fragmento de código. Bien. O sea que esto vendría a ser... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Trato de entender esto mejor. Cuando Checker. Esta instancia de FixedContentCuryChecker. Dice... Y cuando se resuelva la dependencia FASAPI invocará Checker de esta manera. O sea que Q es el valor que se pasa aquí. De esa manera se invoca ese objeto y será lo que reciba Depend. Aquí. Bueno podemos básicamente... A ver. Cerramos esto. Control-K. Control-W. Creemos... Otra. Voy a cerrar esta. En la ejecución. Ok. Creemos la carpeta T0609. Aquí podríamos indicar Advantage Dependency. Y ahí creamos un archivo Python. Así. A ver. Y el archivo de demostración EX01. Escribimos aquí... A ver. ¿Cuál sería el nombre válido para esto? Déjalo como... Depend... Advantage. Dependent. Punto PY. Desde Typing importamos Annotated. Desde... Fase API importamos Depends. Y Fase API. Creemos un objeto... Fase API. La clase... FFixed. ContentCuryChecker. Ahí ya está el código. En eso nos ayuda Copilot. Creamos un objeto de Checker. Así. Y luego vendría la función de operación de Root. El nombre es CurieChecker. Checker. Y ahora decimos Assign Depth. Read Curie Check. Perfecto. Pero... A ver. A ver. Está mal escrita. Ya. Checker. Aquí falta cerrar un paréntesis. Creo que ya queda así. A ver. Control J. Navegamos... A la carpeta. Bueno. Estamos aquí. Perfecto. Ubicorne. X01 Advanced Dependencies. Quitamos el punto P. Reload. Vayamos a la documentación interactiva. Aquí está. Entonces. A ver. Tryout. Le podemos pasar True, False. A ver qué pasa. Y le pasamos True. FixedContentInCurie, True. O sea, le está FixedContent. ¿Cuál es el FixedContent? Uh. Viene vacío. A ver. ¿Qué pasa si dejamos esto así? Ah. Que es obligatorio. False. Nos da False. Y dónde estaría el parámetro este Q. Hay algo que no comprendo ahí del todo. Estoy tratando de... A ver. All this might seem controversial. And it might not be very clear. Si es básicamente lo que yo estoy experimentando en este momento. No puede... No, 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 no es tan explícito. Estos ejemplos son realmente simples. Es lo que dicen aquí. Y nos dicen cómo funcionan en sí. Cuáles son los pasos a seguir. Listo. En algunos capítulos acerca de seguridad hay funciones utilitarias que están implementadas de esta manera. Entonces tendríamos que ir ahí. Si entendemos todo esto, entonces ya sabemos cómo utilizar... Cómo, si, cómo estas utilidades, herramientas utilitarias, básicamente proveen, digamos, los mecanismos para aplicar la seguridad en una API. Ok. Entonces tendríamos la forma de establecer dependencias y luego hacer validaciones con esos checkers. Es lo que entiendo así, en grosso modo. Vale. Entonces, a ver... Ese sum query yo quiero utilizar. A ver, voy a copiar esta ruta. FixesContent. Este Q es un nombre, digamos, no es que acá tenga que escribirse Q. El parámetro Q. A ver, ¿qué pasa? Y aquí yo le digo en lugar de false, ABC. Debe ser un valor booleano. Y entonces... El Annotated... Tiene que es valor booleano y además tiene esta dependencia. Aquí el checker recibe el valor. Entonces, si nosotros le decimos false, retorna false. Y le decimos true, retorna true. ¿Por qué? Porque FixedContent es FixedContent... Es FixedContent... Está preguntando si FixedContent está en Q. ¿DifficedContentVar por qué decimos que si está en Q? ¿Será que esta parte... ¿Se quedó bien? Básicamente lo que pregunta... ¿Si Q es una cadena de caracteres? Está preguntando si FixedContent, que es bar, está dentro de Q. Y Q es una cadena vacía. A ver... Some Curie Checker... Bueno, no hay más información. Entonces, por lo menos sabemos que... Esta sección es invocable de forma automática aquí en el Depends. En el siguiente video aprenderemos acerca de seguridad avanzada. Un tema también relevante. Bien.